Bueno, vamos a continuar con la segunda idea, con algunos de los corolarios, digamos, que se desprenden de esta idea. Y, como decíamos, esta idea está proponiendo que en todo lado, interpenetrando todo, siempre hay vida y conciencia. Y una de las formas en que esto se manifiesta es en lo que llamamos los reinos elementales. La idea es que los reinos elementales son simplemente la conciencia de la materia. Uno lo puede ver desde ese punto de vista. Existe en la materia, digamos, que llamamos astral o emocional, existe una conciencia que está evolucionando a través de esa materia. Y ese es uno de los reinos elementales. También en el plano mental existe, lo estoy simplificando porque la idea no es necesariamente ir en detalle sobre el tema de los elementales, sino que también la materia del plano mental tiene una conciencia, esa conciencia está evolucionando y es lo que llamamos el elemental mental. Esa conciencia evolucionando a través de la materia mental, a través de la materia emocional, cuando llega al plano físico, comienza a evolucionar a través del reino mineral. Y después plantas, animales y eventualmente esa conciencia se individualiza en una conciencia humana. Entonces, como dice Blavatsky aquí, esto es de unas conversaciones que publicó Judge, de conversaciones que tuvo con Blavatsky sobre todo esto. Y dice Blavatsky, el mundo elemental interpenetra a este, por lo tanto está eternamente presente en el sistema humano. Estamos interpenetrados por elementales. Como el mundo elemental es automático, porque cuando ella escribe la inteligencia de los elementales, ella dice, es lo que podríamos llamar una semi-inteligencia. Tienen una inteligencia porque todo tiene inteligencia, como decíamos, minerales, todo tiene inteligencia. Pero no es una inteligencia moral, los elementales no son entidades que tienen intenciones de hacer esto, de lo otro. De causar problemas o de ayudar, etc. Hay una actividad instintiva de acercamiento a las cosas que son afines con sus vibraciones, digamos. Entonces, como el mundo elemental es automático y como una placa fotográfica, todos los átomos que llegan y salen continuamente del sistema humano están constantemente asumiendo la impresión transmitida por los actos y pensamientos de esa persona. Entonces ella dice, estamos constantemente incorporando materia mental, emocional e incluso física. Sabemos que estamos constantemente con la respiración y demás, intercambiando átomos. Todos los átomos tienen su propia vibración, átomos físicos o materia emocional o mental. Entonces, a medida que actuamos, que pensamos, estamos atrayendo ciertas fuerzas elementales que están a tono con la acción que estamos produciendo. Sea una acción mental, emocional o física. Por ejemplo, creo que lo leí en Hámblico, que él decía, me parece que fue ahí que lo leí, que él decía que, por ejemplo, si una persona es medio perezosa para despertarse y levantarse, que con esa actitud está construyendo su cuerpo de fuerzas elementales perezosas, digamos. Y que si uno quiere cambiar las fuerzas elementales de su cuerpo físico, tiene que cambiar la acción. Entonces, en ese caso, por ejemplo, levantarse temprano. Lo mismo pasa con nuestras actividades emocionales y mentales. Dependiendo de qué tipo de emociones, de qué tipo de pensamientos tenemos, estamos atrayendo materia que tiene ese tipo de vibración y ese tipo de inteligencia. Entonces, sigamos, ya vamos a ir de a poquito adentrándonos en esto. Entonces, ella dice que están constantemente asumiendo la impresión, entonces atraemos fuerzas elementales y las imprimimos con la cualidad de nuestras acciones, emociones y pensamientos. Entonces, dice que, bueno, asumiendo la impresión transmitida por los actos y pensamientos de esa persona y, por lo tanto, si establece una corriente fuerte en el pensamiento, atrae a elementales en mayor número y todos ellos adoptan una tendencia o color predominante. De modo que todas las nuevas llegadas de elementales encuentran un color o imagen homogéneo que asumen instantáneamente. El color es algo que un clarividente puede ver porque, como la materia emocional, mental, está vibrando, produce un color. Un color no físico, pero produce un color astral o mental, digamos. Entonces, lo que Blaski dice es, supongamos que estamos meditando. Vamos a poner un ejemplo de algo positivo. Empezamos a generar un estado emocional, un estado mental que domina nuestra conciencia. Esto es lo que ella dice cuando, si se establece una corriente fuerte de pensamiento o de emoción. Y entonces empezamos a atraer elementales que están a tonos con ese estado de conciencia. Un estado de conciencia elevado. Hay elementales para todos los niveles. Lo que eso hace es que, una vez que terminamos la actividad, retenemos esos elementales y en nuestros cuerpos hay una tendencia a responder a esos estados de conciencia elevados. Ahora, lo que pasa muchas veces es que después, a través del día, si tenemos muchos pensamientos o pensamientos muy fuertes, emociones muy fuertes que van en una dirección contraria, en esos momentos estamos atrayendo elementales de otro tipo que van a desplazar a los elementales en la meditación, por ejemplo. Entonces, en general, como tenemos estados de conciencia muy cambiantes, lo que estemos pensando o sintiendo en el momento va a atraer una cantidad de elementales determinada. Si practicamos meditación y el estudio y momentos, no sé, escuchando música elevada o si generamos en nuestra vida instancias en donde podemos estimular estados superiores, estamos atrayendo esos elementales y si lo hacemos constantemente, de un modo vamos más o menos generando un estado de vibración en nuestros cuerpos que sea responsivo, digamos, que responda a la conciencia superior. Y después, junto con eso, durante el día, la práctica espiritual, tratamos de que nuestras emociones y pensamientos gradualmente, a través de los años, sea más armónica, con menos instancias o menos momentos de disturbio, digamos. Y de ese modo vamos generando un cuerpo mental, un cuerpo astral e incluso un cuerpo físico, especialmente si lo acompañamos con una dieta apropiada, en donde toda la sustancia, como está viva, como está consciente, toda la sustancia de nuestros cuerpos vibra de un modo que es receptivo a lo espiritual. Y así es como podemos hacer, como podemos incrementar las posibilidades de que las intuiciones y la influencia de la conciencia superior pueda manifestarse en nuestros cuerpos, mental, emocional y físico. Ella continúa. El mundo elemental, al ser una fuerza inconsciente, regresa o reacciona sobre la humanidad exactamente como la humanidad actuó hacia él, ya que las acciones de los hombres se han realizado con el conocimiento de, sea, ya sea que las acciones de los hombres se hayan realizado con el conocimiento de estas leyes o no. Muchas veces la verdad es que dice que los elementales son como un reflejo, en el sentido de que si enviamos odio vamos a atraer elementales que van a producir vibraciones o estimular odio en nosotros, por ejemplo, automáticamente. Si emanamos amor, vamos a atraer elementales que van a generar en nosotros, estimular actividades de amor. Entonces, ella dice que, por ejemplo, muchas veces cuando hay accidentes, terremotos, incluso epidemias y cosas así, que esas son producidas por las fuerzas elementales que nosotros hemos generado con nuestras acciones violentas, con nuestras acciones de egoísmo, etc. Porque todos esos sentimientos van acumulando elementales en el plano astral de ese tipo de vibración que en algún momento se precipita como una causa de sufrimiento colectivo de la humanidad. Simplemente como las soluciones que uno va creando sal y la sal está disuelta, pero cuando llega a cierta concentración se precipita la sal como cristales o el azúcar. Bueno, del mismo modo, a medida que vamos produciendo todos estos elementales negativos, se van acumulando en el plano astral. Desde el plano astral nos llegan estas influencias negativas que hacen que nos afectan emocionalmente. Estamos generando un ambiente de miedo o de ira o de lo que sea y cuando se acumula demasiado se produce una catástrofe natural o accidentes o cosas por el estilo. Entonces ella dice que el mundo elemental, al ser una fuerza inconsciente, regresa o reacciona sobre la humanidad exactamente como la humanidad actuó sobre ese mundo elemental. Ya sea que las acciones de nuestras acciones se realicen sabiendo o no sabiendo de esto, eso no tiene nada que ver. Así que en estos tiempos ha llegado a ser que el mundo elemental tiene una complexión y acción que es el resultado exacto de todas las acciones, pensamientos y deseos de los hombres desde los primeros tiempos. Y al ser inconsciente y actuar solo de acuerdo con las leyes naturales de su ser, de los elementales, el mundo elemental es un factor poderoso en los mecanismos del karma. Lo que está diciendo el mundo elemental es automático en el sentido de que no tiene sus propios deseos, lo que ponemos ahí lo devuelve. Entonces, este es uno de los modos que el karma actúa a través de elementales. Incluso cuando tenemos un accidente, los elementales están, todos nuestros movimientos suceden a través de fuerzas elementales. Los días que estamos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Clancy, más torpes. Los días que estamos más torpes es porque hay fuerzas elementales guiando nuestro, los elementales son como el puente desde lo que queremos hacer y lo que hacemos físicamente. personas que son muy buenos deportistas, por ejemplo, en general, por cuestiones kármicas, tienen elementales que son muy refinados que pueden pasar las ideas que ellos tienen en la mente perfectamente en el cuerpo. Otras personas como nosotros queremos hacer una cosa y la pelota sale para el otro lado porque nuestros elementales no son tan refinados físicamente en ese sentido. Entonces, a veces cuando uno tiene un accidente es parte de los elementales, es parte de cómo el karma actúa. Todos tenemos muchísimas causas kármicas del pasado y demás que se manifiestan en esta vida. De hecho, es parte de lo que tenemos que hacer, descargar o trabajar con ese karma. Y, bueno, la idea es que todo esto se hace a través de los elementales. Entonces, uno le pasa un accidente porque los elementales intervinieron en el movimiento físico. Entonces, ella dice la carne en el sentido del cuerpo es en este plano lo más fácil de... Lo más difícil, sí. ¿Para qué? Sí, me parecía, estaba pensando que había otra en el medio. No, pero esto no... Pasemos a esto. Esta cita simplemente, después la dejo ahí si la quieren leer, simplemente dice que nuestros deseos influyen en el cuerpo físico y después el cuerpo físico genera un hábito pero que en el origen estuvo a nivel de los deseos. Después, los elementales también funcionan en los sueños. En los sueños y también cuando nos sentamos tranquilamente para cualquier tipo de meditación, una de las primeras cosas que sucede es que los elementales comienzan a presentar a nuestros ojos internos imágenes de todo tipo. Y el tipo de imagen presentada será el resultado de los pensamientos previos y también del estado en que nos encontramos tanto mental como físicamente. Esto seguramente lo experimentaron la mayoría de ustedes, que uno se sienta a meditar y parece que la mente se torna más intranquila, digamos. Especialmente cuando estamos tratando de desarrollar la práctica. Y Blavatsky dice, estos son los elementales. Si estamos constantemente atrayendo elementales de agitación, cuando nos sentamos a meditar, esos elementales van a estar activos ahí. Como estamos tratando de estar tranquilos y porque los elementales, digamos, en nuestra vida diaria es como que pelean por quién tiene la, digamos, la principal actividad. entonces, cuando estamos concentrados en algo, esa es la principal actividad de nuestra conciencia y un elemental de deseo de algo, de otra cosa, no se puede manifestar porque se está manifestando esta actividad de la conciencia. Pero después cuando terminamos esto, por ahí le da el lugar al elemental del deseo que se manifieste y entonces decimos, quiero hacer esto o lo otro. Entonces la meditación, cuando estamos tratando de acallar los movimientos en nuestra conciencia es cuando le dejamos la puerta abierta a los elementales que hemos atraído y alimentado a que se manifiesten libremente. Y ahí es cuando uno tiene que, bueno, trabajar en la concentración para tratar de domar, digamos, a los elementales en cierto sentido. Lavaschi dice que los elementales actúan en cierto modo como animales, como esos animales que uno puede entrenar. Nosotros podemos entrenar nuestros elementales a que no nos molesten cuando estamos meditando. Por supuesto este entrenamiento no es intelectual de que le decimos algo a los elementales sino que con la práctica de sentarse y de usar nuestra voluntad para estar calmos en ese momento los elementales se acostumbran que cuando nos sentamos para ese tipo de actividad eventualmente se acostumbran a no intervenir, digamos. porque si estamos perturbados ella continúa o acosados de alguna manera en el pensamiento las imágenes que aparecen serán cada vez más confusas en realidad aunque a veces no tengan apariencia de estar en confusión en la superficie. Por lo tanto el estudiante debe cuidar sus pensamientos considerándolos como generadores de acción. Entonces fíjense esto lo cuenta la condesa de Watchmeister que fue la ayudó a Blavatsky por varios años sobre todo cuando Blavatsky estaba escribiendo la doctrina secreta y después bueno hasta el final de la vida de Blavatsky ella estuvo muy cercana y la condesa cuenta algo de lo que Blavatsky le enseñó o le comentaba. Entonces dice supongamos que en este momento tengo ciertas emociones una cierta porción de mi cuarto principio digamos de lo que llamamos el cuerpo emocional en la literatura después de Blavatsky una cierta porción del cuarto principio está más activa que el resto. Si mis ojos miran mecánicamente ciertas cosas y esas cosas no contienen en ese momento el mismo conjunto de emociones o de vibraciones esto puede ser vibraciones en general que se están agitando en mí es decir si esas cosas no están animadas o agitadas por elementales fuerzas o dioses que ella lo usa como sinónimos ahí porque era cuando recién estaba empezando a hablar de los elementales si esas cosas no están agitadas por los elementales que corresponden a mis emociones presentes entonces no soy impresionado por esas cosas que veo digo que no soy consciente de ellas no estoy interesado en ellas no le presté atención digo que te vi pero no observé algo sobre ti en ti o sobre ti lo que estoy diciendo acá Blavatsky es que los elementales también filtran nuestra percepción vieron que hay personas que tienen un ojo para encontrar lo que esté malo el defecto y que bueno esas personas son muy buenas para el proofreading de los libros a publicar así que si algunos de ustedes tienen muchos elementales de eso y son personas que pueden ver el defecto en donde miren ya menos que vamos a los necesitamos para las publicaciones para corregir errores pero no vieron que hay personas que tienen esa tendencia o personas que nunca se dan cuenta de ciertas cosas o personas que todos tenemos distintas tendencias de percepción eso está determinado por el tipo de elementales que atraemos que hemos atraído muchas veces kármicamente y que realmente los elementales limitan o distorsionan o seleccionan cómo percibimos el mundo entonces hay gente que percibe el mundo siempre en términos de no sé de miedo y de que lo están persiguiendo o que alguien le está tratando de hacer daño o algo así y otra persona puede percibir la misma situación desde un punto de vista completamente distinto la diferencia está en qué tipo de elementales están asociados a nuestro sistema de percepción físico emocional y mental entonces como dice Blavatsky si estoy en cierto estado y me relaciono con la vida con las personas etcétera ese estado va a filtrar lo que puedo percibir de una persona de una situación que es lo que está diciendo acá y esta es la última y así tenemos un poco de tiempo para discutir esto de manera similar un número de pensamientos pasan ahora por mi mente inferior si esos pensamientos no contienen las mismas emociones que agitan en este momento mi cuerpo emocional digamos entonces uno diría que no reconozco esos pensamientos de nuevo hay muchos pensamientos en nuestra mente notamos aquellos pensamientos que están conectados con los elementales que están en el momento activo y por eso cuando estamos preocupados o estamos tristes o estamos en alguno de esos tipos de emociones es como que estamos súper alertas a todo ese tipo de pensamiento y emociones y cosas que pasan alrededor porque estamos filtrando la percepción a través de esos elementales o lo contrario cuando uno está alegre todo se ve bien entonces esta cuestión de los elementales es muy importante porque a veces pensamos en términos de la materia que atraemos a nuestros cuerpos pero esa materia está consciente e interactúa con nuestra conciencia entonces esta es la razón por la que traigo el tema de los elementales con esta la segunda verdad toda materia tiene su propia conciencia su propia vida y va a influenciar nuestra conciencia de modo que el resultado la experiencia que tenemos nosotros no es la experiencia de nuestra conciencia pura es la experiencia de nuestra conciencia mezclada con la conciencia de los elementales y bueno teniendo en cuenta esto es que sale toda una cuestión una práctica espiritual de empezar a observar nuestros pensamientos nuestras emociones y gradualmente estimular los pensamientos y emociones más elevadas y tratar de darle menos lugar a los pensamientos y emociones más negativos bueno algún comentario pregunta las habilidades de una persona también estarían relacionadas con los elementales las habilidades si 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 todo todo esta relación con los elementales porque el cuerpo tiene conciencia elemental todos los cuerpos tienen conciencia elemental así que no se pueden separar incluso Blavatsky cuenta por ejemplo hay personas que tienden a encontrarse cosas o encontrar cosas de valor perdidas o personas muy buenas para encontrar tesoros ocultos eso es porque tienen en su constitución ciertos elementales que tienen afinidad con los metales con el oro con cosas así por ejemplo esto afecta las personas que tienen suerte en esto o que no tienen suerte en aquello todo eso tiene que ver con los elementales todo todo está mediado que eso es lo que Blavatsky parte de lo que Blavatsky dice en esta segunda idea básica todo está nunca nos movemos en un vacío todo lo que hacemos lo hacemos mediado a través de conciencias de diferentes formas de conciencia que son los elementales etc nunca somos independientes nunca estamos en un vacío estamos constantemente interactuando con un mar de conciencia de distintas tendencias que nos influencian eso es parte de la visión que está proponiendo si primero allá ¿y no la diferencia entre qué elementales idea la función de cada de aquel lado que es la función de los elementales o la función de los temas o la serie arquitectónica de la naturaleza sí parte de los elementales son estos hay tipos de elementales que son los que entran en la constitución humana física emocional mental hay otros elementales que es lo que le llamamos espíritus de la naturaleza que están involucrados en el funcionamiento de la naturaleza todo el proceso de crecimiento de una flor por ejemplo está guiado por fuerzas elementales que están intrínsecas en la en la naturaleza digamos como los elementales no tienen una inteligencia propia son simplemente instintivos medio mecánicos pero por mecánicos no estamos significando sin inteligencia su inteligencia es muy elemental por eso se llaman elementales los debas son los que imprimen la idea que los elementales siguen automáticamente entonces los debas son la mente de la naturaleza y los elementales son las fuerzas de la naturaleza si aquí y después allí o sea que nosotros no somos libres la única manera de ser libres es estar muy atentos a nuestros pensamientos pero para eso aparte de la atención es la comprensión y la a ver la limpieza general ser libre absolutamente libre significaría estar aislado en el sentido de siempre estamos influenciados por algo entonces nuestras decisiones si yo elijo tomar té o café uno puede decir soy libre de elegir tomar té o café si externamente soy libre tengo libre albedrío pero por qué elijo café o por qué elijo té lo elijo me gusta más uno o el otro qué significa que me gusta más uno o el otro que la constitución de mi cuerpo es más afín con uno o el otro o que he atraído ciertos elementales que generan el deseo entonces toda decisión está influenciada por algo entonces libres en ese sentido no somos nunca libres lo que la libertad que se puede adquirir es que el problema es que estamos influenciados por una más influenciados por una parte del universo que es lo que por una fracción del universo que es lo que llamamos mi cuerpo mis emociones y mi mente eso es lo que influencia más mis decisiones lo que hace el adepto es que el adepto se sale de la influencia de la parte y al identificarse con la conciencia con el origen de la conciencia de todo que es el lobos entonces el adepto la voluntad del adepto se convierte en una con el lobos porque somos el lobos y entonces el adepto es libre en el sentido de que ahora el adepto es una manifestación consciente del lobos y como esa es la conciencia más alta las influencias de los planos inferiores bueno los planos inferiores no lo influencian porque él es como está siempre mirando desde arriba entonces nota lo que los elementales pueden las influencias de los elementales que puede estar ahí pero el adepto es libre para elegir qué hacer desde el punto de vista del lobos entonces la libertad significa en realidad lo que decía Jesús no mi voluntad sino que se haga la tuya la libertad está en darnos cuenta que no soy Pablo que soy el lobos cada uno de nosotros y actuar como el lobos y esa es mi libertad pero la libertad en la que en nuestra cultura normalmente se piensa es una libertad individualista como de aislamiento yo esta personalidad tengo la libertad para hacer lo que quiera eso es como me estoy separando de todos esa libertad en realidad no existe es una ilusión las personas que piensan así están profundamente influenciadas por la materia y los elementales que es muy práctico pero puede como que si se comprende mal o se utiliza un medio de justificación para nuestros actos conductas pensamientos etc o echamos culpa al elemental y entonces pues es muy importante aquí que si hay una libertad para poder elegir la opción de pensamiento y modulando esas tendencias que son las que van a ir cambiando la naturaleza del elemental es muy muy rico porque no estamos solos siempre lo repetimos tanto un nivel muy alto como un nivel muy bajo de hecho como somos el elemental y esa es una la posibilidad de entenderlo y de ver los riesgos de que utilicemos a nivel ego en el pretexto de los elementales cuando es todo lo contrario la responsabilidad si si eso es un punto a tener en cuenta lo que estamos tratando de hacer es alinearnos con la voluntad del verdadero ser en nosotros lo que llamamos el ser superior que en realidad el ser superior es uno con el ser universal el ser superior es simplemente el ser universal expresándose en en este conglomerado de cuerpos que llamamos cada uno de nosotros pero la esencia que se está manifestando es como decir la inteligencia se está manifestando a través de este cuerpo y de todos estos cuerpos no es mi inteligencia como Pablo digamos es la inteligencia del logos manifestándose en todos estos cuerpos que llamamos Pablo es lo que es lo que podemos llamar Pablo pero la inteligencia es del logos y lo mismo en cada uno de ustedes entonces parte de lo que tenemos que hacer es alinear la manifestación de la conciencia del logos en todos los planos en el plano físico mis acciones están alineadas con con mi verdadera conciencia que es el logos en el plano emocional también en el plano mental también eso es lo que es un adepto está completamente alineado con el origen de la conciencia que es el logos entonces parte de la práctica espiritual es no dejarse llevar por los elementales sino el poder aprender a alinearnos con el logos que es lo bueno en el neoplatonismo ellos llamaban a logos le llamaban lo bueno el bien ¿cómo es en español? the good supongo uno por favor la idea del bien ok entonces lo que llamamos que es bueno no es por una cuestión moral bueno es aquello que está alineado con el logos entonces siempre tenemos que tratar de 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 alinearnos con el bien porque así nos estamos alineando con el logos por supuesto como estamos en la ilusión a veces podemos creer que el bien es algo que no es el bien pero eso no importa es lo mismo que hablábamos de el tener ideas erróneas o no siempre tenemos vivimos en ideas erróneas lo que Blavatsky decía el primer paso en el autoconocimiento es una conciencia profunda de que estamos constantemente autoengañados el sentido no es en un sentido peyorativo es en la cuestión de que vivimos en la ilusión entonces no se dejen enredar con la mente en el sentido de bueno pero si en realidad no puedo saber que es lo bueno y no voy a hacer nada porque no sé si esto es bueno no la idea es hagan lo mejor que puedan y aunque eso sea erróneo el intento de hacer lo mejor que puedan los está alineando con el logos porque la intención de obrar bien es lo que está alineado con el logos entonces uno se puede equivocar porque estamos en la ilusión pero el intento de hacer lo mejor que pudieron que pudieron es lo que los alinean con el logos entonces sí eso es lo que estamos tratando de hacer cuando nos identificamos con los elementales nos dejamos llevar salir del alineamiento con el logos entiendo que nuestra relación con esta arte elemental con estos seres es recíproca nosotros nos influenciamos a ellos tanto como ellos nos influencian a nosotros es decir estamos determinando este tipo de vida con nuestras frecuencias vibratorias yo creo que tendríamos que verlo también desde el punto de vista de ellos y no solamente en lo que nos afecta a nosotros porque podemos incluso llegar a revivir a estas vidas sí como estos elementales están tratando de ir están en el proceso de materializarse entonces su tendencia es la de convertirse en más y más materiales ellos evolucionan convirtiéndose en más materiales y nosotros evolucionamos porque estamos en el otro arco de evolución haciéndonos más espirituales entonces lo que es bueno para ellos es malo para nosotros lo que es malo para nosotros es bueno para ellos esto parte de lo que significan los dos triángulos enlazados donde el negro va para abajo el blanco va para arriba eso es lo que somos como seres humanos la materia de nuestro la conciencia de todos nuestros cuerpos está yendo para abajo un elemental está un elemento los elementales más elevados son los menos evolucionados el elemental está tratando de volverse egoísta digamos de volverse agresivo de volverse porque esas vibraciones son más bajas y es la dirección en la que se mueven por eso tenemos la filosofía a veces dice ¿qué es el ser humano esencialmente? esencialmente el ser humano es bueno o malo porque vemos que hay una tendencia innata hacia la bondad en todos nosotros todos buscamos la alegría y la felicidad y la armonía pero también hay una tendencia innata hacia lo opuesto hacia el egoísmo hacia la agresión y todo eso la razón es que nuestros cuerpos están hechos de esta vida elemental o animados por esta vida elemental que es como decía su evolución es lo opuesta entonces por ahí surge la cuestión esto Anílez Santa habla de esto algunas personas pueden preguntar pero bueno cuando estamos tratando de espiritualizar nuestra naturaleza estamos yendo en contra de la evolución de los elementales y ella dice sí pero en realidad en la fricción los dos estamos evolucionando y la idea es que los elementales pueden evolucionar a través los elementales más bajos su campo de evolución es el reino animal a través de las pasiones de los animales ella dice hay muchos elementales que ya no tendríamos que tener como seres humanos entonces cuando como seres humanos espiritualizamos nuestra naturaleza de modo que ya no estamos alimentando los elementales inferiores esos elementales continúan evolucionando a través de los animales entonces uno no debería pensar que que bueno para que los elementales evolucionen tengo que dejarme llevar por las emociones más negativas digamos pero ella dice en la fricción en esa lucha entre los elementales y nosotros los dos estamos evolucionando hay todo un artículo en un libro la vida espiritual se llama el libro que es el significado del mal y ella ahí muestra que la fricción con el mal es lo que nos hace evolucionar y con el mal no habla del mal en un sentido religioso sino la fricción con el sufrimiento la fricción con la limitación la fricción es en el enfrentarse a desafíos y tratar de superarlos donde evolucionamos por eso se dice que durante la edad dorada el Satya Yuga no se la evolución es muy lenta porque no hay todo el medio ambiente es espiritual y las personas están como medio adormecidas digamos no hay esfuerzo no hay y que en el Kali Yuga la edad negra digamos es donde más rápido se evoluciona que es la edad donde estamos nosotros porque hay constante contradicción y nos estimula a esforzarnos para entonces sí es interesante la relación de los elementales y nosotros y la evolución ¿tiene su significado cuando? el significado del mal no lo tengo y ya estamos cerrando el significado del mal no lo tengo está en el libro hay un libro de Anibesan que en inglés es The Spiritual Life que es una compilación de distintos escritos de ella no sé si se habrá publicado un libro así en español pero si no está disponible en internet The Spiritual Life uno de los últimos capítulos es The Meaning of Evil el significado del mal no sé si era significado meaning or meaning and use el significado y uso pero bueno no sé si está publicado en español ese libro ok y con esto terminamos porque ya estamos en la hora si en relación a esto de los elementales que estás comentando me gustaría que situaras porque los gnósticos hablan de otros elementales las salamandras los dijo los no también son elementales ¿no? pero lo que no sé es lo que situarlos ahora porque cuando te digo hablar de estos elementales me viene a la mente la idea del ego cuando Jesús decía que somos legión en ese sentido no sé si es que ego y elementales podrían asociarse o ser un chino y después donde colocarías a los a los otros elementales que tienen que ver con sí, sí sí la terminología salamandra y sil silfo etcétera creo que viene de la cábala y es el nombre que ellos usan para lo que llamamos espíritus de la naturaleza entonces todos los duendes y hadas y todos los nombres trons y etcétera son todos nombres que distintas culturas le dieron a los espíritus de la naturaleza están estos elementales que son emanaciones de los debas y que responden a los debas también Blavatsky habla de un tipo de elementales que surgieron en el segundo tomo o sería en el tercer tomo de la doctrina secreta en los seis o en el segundo en la edición original la antropogénesis la tierra produjo sus propios elementales sin que vengan de los debas y esos elementales son elementales inferiores que parece que están casi todos extintos en este momento pero son los elementales de los que los griegos hablaban que viene de pan no sé si en inglés le llaman pan al dios tan tan claro los faunos y todo eso estos son elementales que la tierra produjo no los debas y que son elementales bastante bajos y malos y que uno no se tiene que meter con ellos que a veces se usan en magia negra y cosas así pero están por la mayor parte extinguidos ahora los espíritus de naturaleza que existen ahora la mayoría vienen de los debas y esos son los silfos y etcétera y el ego bueno la palabra ego también tiene muchos significados en las distintas tradiciones diría que lo que llamamos yo es legión como decías vos lo que lo que llamamos Pablo no es solamente el rayo de conciencia manásica que viene de mana superior esa es mi verdadera conciencia pero cuando viene mi cuerpo se asocia con todos los elementales y lo que Pablo es es la resultante final de todas estas influencias del rayo manásico más todos los elementales eso es Pablo pero nuestra conciencia pura es el rayo manásico y eso es lo que estamos tratando de hacer de desapegarnos de la influencia de los elementales para alinearnos con ese rayo manásico bueno la intención la intención es todo un tema muy grande pero después lo hablamos porque en realidad de verdad que es un tema muy complejo que es la intención ok no sé yo puedo seguir depende de ustedes son 8 y 12 no quiero que Ángeles me empiece así ok entonces podemos seguir un poquito más en relación a lo que se comentaba sobre el libro albedrío quería preguntarte qué relación o influencia existe y este libro albedrío digamos condicionado como nos has comentado con el Dharma con el Dharma si eso también es un tema muy grande como el de las como el de las intenciones y todo eso el Dharma es lo que se supone que que venimos a hacer a aprender a desarrollar en esta vida y el libre albedrío está tangencialmente conectado con eso es decir uno puede elegir seguir el Dharma o elegir no seguir el Dharma pero bueno es un tema complicado nos llevaría más tiempo a hablarlo por ahí no podemos hablar si tenemos acuérdense de esas preguntas y si tenemos un momento donde no hay más preguntas sobre el tema lo podemos tratar Hola si yo quería preguntar ¿qué relación hay entre este el tema de los elementales y la transigración de los átomos por ejemplo porque claro es que luego en la reclamación hay una especie de atracción también repulsión de atracción que los mismos elementos entre comillas los materiales vuelven con su impronta del trabajo que se ha hecho entonces un poquito queríamos a ver pasa por eso si también básicamente Blavatsky decía que cuando cuando volvemos a encarnar muchas veces ella habla como que atraemos los mismos átomos que usamos en encarnaciones pasadas de nuevo recuerden que cuando ella habla de átomos no está hablando de los átomos de la ciencia física sino que está hablando de la partícula última del plano físico en algunas partes de los escritos de Blavatsky habla de los átomos como que se tornan como dormidos latentes y después se activan en las encarnaciones después Anibesan produce esta idea de los átomos permanentes que le da un poco más de sentido a cómo sería el mecanismo de atraer los mismos átomos que teníamos en nuestra vida pasada entonces si hay un átomo de cada plano que está conectado con la monada y que tiene la vibración el resumen de vibración de lo que hemos hecho en cada encarnación cuando encarnamos de nuevo y hay un nuevo vehículo ese átomo empieza a vibrar de nuevo y atrae materia que está a tono con el tipo de vehículos que hemos ido desarrollando y esa materia trae sus propios elementales porque toda materia la conciencia de la materia es lo que llamamos elemental entonces por eso dependiendo de karma lo que karma permita y de nuevo el karma hay seres celestiales que están involucrados en guiar el karma de la persona cuando tenemos un cuerpo vamos a tener un cuerpo con elementales con los que nos hemos asociado en el pasado y que van a ser los necesarios para el karma que tenemos que trabajar en esta vida y para el dharma también que tenemos que seguir pero de nuevo es un tema muy grande dice si son los escandas voy a dar una respuesta corta los escandas son patrones en nuestra digamos en nuestra conciencia que tendemos a repetir la basquilla decía toda vibración es un escanda porque una vibración una vez producida ella explica en el grupo interno una vez producida una vibración atrae el tipo de materia y elementales que hace que esa vibración sea más fácil producirla la segunda vez y más fácil la tercera y así sucesivamente entonces el escanda sería como el patrón de vibración y los elementales es la sustancia que ese patrón de vibración atrae digamos ¿alguien más había levantado? yo aquí y allí empecemos aquí ya que estamos cerca no, no espera a ver voy a decir algo que no sé si yo voy a echar luego cuando morimos porque morir es nuestro cuerpo ¿verdad? y de aquí es la primera muerte tenemos la segunda que es en el astal ¿y qué hacemos en el astal? que damos la mochila con lo que no hemos hecho aquí y cuando subimos para arriba y tenemos suerte de entrar en el pan pues estaremos en tiempo de nos bañar mucho en la vida si no volvemos si no volvemos a la trada para mochila que lo que tú decías que esto tiene que trabajar con eso que no no sé si no sé si de nuevo un tema enorme así que no puedo entrar demasiado yo me quiero lear porque no sé ya se ve que la mente se expandió y está abarcando toda la teosofía de todo volviendo al tema de la opinión secreta y se ha tratado aquí aún la teoría de la relatividad yo me tengo el reflejo cuando precisamente creo que es el primer tomo la base dice que en realidad la teoría de la gravitación no es no es cierta no es cierta sino que en realidad es una atracción magnética y dice dice que bueno no estoy emocionando ella dice la comprobación de esta la comprobación dice la hacen los adeptos cuando se elevan en el aire vuelan dicen que es debido a que cambian su su polo magnético y entonces se puede si cambias el polo magnético te elevas por el aire y es increíble que esté todavía confundida la fiesta en eso después de 150 años ¿no? si bueno todavía siguen dando la cabeza contra la pared por esa razón es decir Einstein ya presentó la teoría presentó la gravedad no como una fuerza sino como la deformación en el espacio entonces ya la teoría de la relatividad no toma la gravedad como una fuerza pero la física cuántica sí la toma como una fuerza y ahí está el principal problema de por qué la teoría de relatividad y la física cuántica no se pueden correlacionar los científicos hay cuatro fuerzas fundamentales en la física cuántica la idea es que hay una partícula que es el carrier que es el que conduce las fuerzas de la naturaleza entonces si hay cuatro fuerzas naturales tiene que haber cuatro partículas para que para que las manifiesten digamos se encontraron tres la única que no se encontró es la de la gravedad lo que llama el gravitón y la siguen buscando y la siguen buscando y no la están encontrando y si Blavatsky tiene razón no la están encontrando porque no existe el gravitón porque la gravedad no es una fuerza sino que es una manifestación del espacio y el magnetismo como ella dice así que sí, yo creo que el fracaso de la física de la unión de la física cuántica y la relatividad por ese error básico Gracias a todos nos vemos mañana Gracias 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 Gracias.